Pese a la pandemia por COVID-19, los santuarios de la Mariposa Monarca abrirán el próximo 28 de noviembre tras un acuerdo entre la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Gobierno del Estado, así como los gobiernos municipales y ejidatarios del Rosario, Cierro Prieto y Cengio. La apertura, según las autoridades, se dará bajo estrictas medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. Al respecto, Roberto Molina Garduño, empresario hotelero de la zona, apuntó que entre estas disposiciones, los santuarios tendrán una aforo del 50%. Resaltó que los ejidatarios se continúan capacitando para que se les terminen de otorgar las certificaciones para la apertura por parte de la Secretaría de Salud y Turismo Estatal. Por ello, aún se mantienen cerrados. Entre los protocolos a seguir, dijo que se encuentran los ya conocidos como el uso de cubrebocas, el uso de alcohol gel, guardar la distancia, además que se controlará el acceso a los grupos grandes para evitar que se aglomeren, y que esto se pretende solo ingresen de lunes a viernes y los fines de semana sean para las familias o grupos reducidos, para que todos puedan ser acompañados de un guía. El también presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Madera en Michoacán dijo que en los próximos días se realizarán inspecciones en el campo para verificar que las medidas se puedan aplicar, sobre todo para cuidar la salud de los ejidatarios y turistas de un probable contagio. Apuntó que la apertura de los recintos será también un respiro para las finanzas de la región, ya que la reactivación económica está muy lenta. En el caso de los hoteles de la zona, dijo que 72 de los 92 establecimientos ya recibieron la certificación de Safe Travel y el resto continúa trabajando en dicho aspecto para poder operar con seguridad. Entre los tres de antiguos reciben en promedio alrededor de 1.500 personas por día, por lo que ahora tendrán que ser la mitad. Y en Casio dijo que se rebase el número de personas que desean ingresar, no se les permitiría el acceso ya que se correría el riesgo de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas decida cerrarlos por no seguir las medidas sanitarias. Informo para Meganoticias, Blanca Apadilla.